Cuchos contra cuchas Es un partido de fútbol Mire usted Las cuchas son gordiflonas, adiposas, obesas, imposibles Sin lupa no ven el balón Los viejitos son de gafas y bastón Encorvados y en clenques El árbitro en silla de ruedas Las gallinas se metieron a la cancha Y de pronto Gritó Clotalda Convertí Todos gritaron ¡Gol! Pero lo que Clotalda chutó No fue el balón Sino un pollo Cuchas contra cuchos ¡Gol! 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 ¡Gol!